En estos seis meses del 2020, tenemos más o menos 583 nuevas habilitaciones. También hay que contar que tenemos baja, tenemos 185 bajas en estos seis meses, pero sí tenemos mayor cantidad o mayor porcentaje de certificados de habilitaciones nuevas. Uno puede observar dentro de lo que es el microcentro, donde se ven un montón de locales vacíos o cerrados. Bueno, tomaron la decisión, porque la situación la verdad está muy complicada por un montón de motivos, algunos han decidido hacer su negocio dentro de su domicilio o alquilar un local en los barrios, y así también hay un montón de negocios nuevos que han decidido abrir. Nosotros tenemos la gran mayoría de las actividades comerciales, son los kioscos, la ferretería, los productos de limpieza sueltos, fraccionados, verdulería, frutería. Esos son la mayor cantidad de demanda que tenemos en inicios de trámite de habilitación. El hecho también de la pandemia, de que es muy limitado el tema de la circulación, los controles, hace que también la gente se quede dentro de la zona de su barrio. Entonces, toma la determinación de comprar ahí al kiosco de su barrio. Vi que tenías una planilla, y estadísticamente, ¿cuáles fueron los meses de más habilitaciones y cuáles fueron los meses de más bajas? Bueno, mayo y junio fueron los dos meses con mayor cantidad de habilitaciones. También de bajas, pero mayor cantidad fue más o menos entre 300 habilitaciones en esos dos meses, donde la mayor cantidad de comercios habilitaron. Es muy difícil, es muy engorroso. Bueno, también quiero aprovechar justamente, es una buena pregunta, se promulgó también una nueva ordenanza de habilitaciones comerciales. Eso, nosotros con la ordenanza anterior, la diferencia que tiene, que lo dividimos en categoría, categoría R1, R2 y R3. O sea, es de acuerdo al riesgo. Así que, de acuerdo al requerimiento de esos tipos de actividades, tarda un poquito más. Pero, en definitiva, la nueva ordenanza hizo de que los que es bajo riesgo, en cinco días tengan su habilitación comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!